Octubre es el mes del adulto mayor, siendo el primero su día internacional, decretado por la Organización de Naciones Unidas en el año 1990, donde nos recuerdan que los ciudadanos integrales, físicos y emocionales, además de la relación que se tiene con su entorno. ¿Qué opina la población precisamente sobre esta población? Eso quisimos conocer hoy en SNS subnoticias, además de la percepción de algunos ciudadanos de oro en la ciudad generaleña. Y ahí está bien, porque a veces todos no, pero muchos están muy abaldonados. ¿Es importante que los valoren más? Sí, claro que sí, porque si los familiares no los ven en hospitales o en alguna parte los vean. Claro, hay que cuidarlos, porque ocupan que los cuiden, ¿cómo los va a abandonar? No puede. ¿Todos vamos para ahí? Todos vamos en ese camino, todos. ¿Qué le diría usted a la población sobre algún consejo para los adultos mayores? Bueno, el que tenga sus viejitos, ¿verdad? Que los cuiden. Bueno, es muy importante porque la verdad que la experiencia ha sido bastante, que muy poco la poseen, ¿verdad? ¿Y hay que cuidar a los viejitos? Por supuesto que sí, porque ya son joyas que la verdad que son irrenovables, ¿verdad? Entonces, ya yo pienso que es mejor chinearlos, que es lo mejor que tenemos. ¿Y para ahí vamos todos? Por supuesto que sí, por supuesto. Bueno, yo pienso que todos vamos para esa edad, ¿no? Bueno, a esa tiempo de vejez, pero he notado que Pérez Celedón como que le ha puesto mucho interés a desarrollar actividades que alegren el espíritu de los adultos mayores aquí en Pérez Celedón son muy consecuentes de algunas instituciones. ¿Que los cuiden entonces? Que los hagan reír, que los lleven a pasear y todas esas cosas son buenas para ellos. Y ahí me siento bien, bien, lo más bien. ¿Y qué le diría usted a la población en este mes tan especial? Y hay que sigan adelante con todo. El que se puede parar bien, pues que siga bien. Pedirle a Dios que lo ayude. ¿Cómo se siente como adulto mayor? Ya, y me siento bien, bien. Ahí va uno viviendo, ¿verdad? Y tratando, ¿verdad? De dejar a los demás vivir tranquilos, ¿verdad? Amando al prójimo, ¿verdad? Aunque a mí alguien no me ame, yo tengo que amarlo, ¿verdad? Esa es mi tarea, ¿verdad? Y como adulto mayor, ¿cómo se siente? No, ahorita estoy bien, ¿verdad? Todavía puedo salir a caminar, ¿verdad? Y a ser mandado como cuando estaba nuevo. Bueno, pero qué importante también que los valoren como adultos mayores, ¿verdad? Que leen el espacio. No, sí, este, yo tengo esa suerte, yo he tenido, yo no sé otros. A mí siempre me han respetado las personas porque yo me voy a respetar también, ¿verdad? Tengo a muchos amigos, bueno, aquí tal vez no muchos, en el pueblo, porque yo no vivo aquí, pero donde yo vivo, ¿verdad? Donde quiera que ande, tengo buenas amistades, ¿verdad? Debería, ¿verdad? Gracias.